Querían por ejemplo aquí que cada quien escoge que es su carrera, o sea, bueno así, entonces en Londres era más influyente la familia, así como que te importa mucho lo que la sociedad diga, o si no haces esto bien, toda la gente te va a tachar de esto y tienes que casarte porque si no te vas a quedar viuda y no vas a, bueno, estar sola, no vas a progresar y la familia no se va a hacer grande, o sea, pensaban en ampliarte, yo siento. ¿Tú cómo percibes de el contexto de esa historia a la actual? Yo siento que, bueno, lo que yo creo es que sin importar en el libro dice que, bueno, se enamoran y a pesar de ser tan diferentes, o sea, importa más todo que su amor, ¿no? Y al final de cuentas ella como que hace que él cambie un poco y se vuelva a lo que ella, no a lo que ella piensa, sino él hace cosas que nunca imaginó hacer, entonces este, está muy divertido, siento que pues en ese aspecto no cambia nada porque a lo mejor en esa época te puedes enamorar y pueden pasar muchas cosas sin importar el régimen que tenga tu familia a lo que tú piensas. ¿Y cómo las podrías comparar con la vida actual? Sí, pues yo siento que, que sí llega a pasar, ¿no? Que tienes una familia, de algún lado siempre hay una parte o una familia donde te dice, no, es que hasta tal edad es correcto para que tú tengas un novio, o hasta tal edad es correcto para que ella, o sea, como que influye, ¿no? Quieren hacer que tu vida cambie a su ritmo, entonces siento que cuando tú deseas algo, pues tú vas a luchar por eso y vas a hacer que las cosas sean para bien tuyo, no para bien de los demás, aunque los demás se queden con coraje y todo, pues tú hiciste lo que querías, bueno, eso es lo que yo creo. Bueno, regresando a la historia, ¿qué sigue? Después, este, en la presentación, porque tienen varias fiestas durante el ciclo, entonces ella pues para ir conociendo un poco a las personas va a consistir y así todo, pero en las fiestas a las que va aparece el duque, entonces este, pues se sorprende verlo porque obviamente ella sabe toda la verdad y ya como que es así como que raro, porque él como que le agarra ese coraje, pero le gusta, o sea, le encanta, le gusta a ella y aunque diga, es que por qué me mintió y ya no la voy a ver, pero sí hay, entonces ella llega a las fiestas de presentación con su familia y hay muchísima gente, van duques de todos lados, entonces llegan y le presentan, por ejemplo, es que él es el duque de Oxford y ya no, pues mucho gusto, entonces así le presentan a varios para que el día de su presentación ella sepa quiénes van a ir a su fiesta, entonces este, va, está la presentación y todo y se encuentra con él y se dan nuestras escapadas porque ella se supone que sus tíos son así como de te quedas de aquí y vas a estar en la fiesta y no te puedes separar porque no se ve bien y que es una mujer y que te puede pasar algo, entonces se lo encuentra y se dan sus escapadas con él y se van, por ejemplo, al jardín o él les dice, no, es que ya tenemos este, tengo que hablar contigo, se la jala y eres muy celosa, a pesar de que no anda con ella, la cela demasiado y trata de que, por ejemplo, los otros duques no se le acerquen y así. De acuerdo con tu cognición, está bien, ¿qué opinas sobre ella? Yo siento que está bien porque hace lo que ella quiere sabiendo lo que puede pasar después, o sea, las consecuencias, se me hace responsable pero se me hace al igual, o sea, pues que lucha, lucha por lo que quiere a pesar de que su familia la tiene ahí, ella hace, es esto muy aventurera y me gusta la historia que sea tan aventurera y que se arriesga a que la vayan a cachar, a que al rato ya, este, vayan a hablar de ella porque pues a eso a ella no le importa. ¿Tú harías lo mismo? Ay, yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo has hecho en algún momento de tu vida? Muchas veces. Sí. ¿Sin importar las consecuencias o si las miden, si las mides antes? No, o sea, yo siento que sí lo he hecho sabiendo lo que puedo pasar porque bueno, uno como persona ya conoce a sus papás y a veces hasta sabes lo que te van a decir, entonces si digo, ah, pues ya, al final de cuentas es un momento que nadie te va a quitar y el regaño se te va a quitar después, ¿no? Como dicen, más suele pedir perdón que pedir permiso y ya, me voy, ah, regresando a la historia, ¿qué prosigue? ¿qué? Cuéntanos. Pues ya después, este, se encuentran en fiestas, entonces toda la sociedad empieza a hablar por el duque porque les impresiona un poco que él está en fiesta cuando él nunca iba o que, o sea, se presenta y sabe que van a hablar porque pues hay muchas mujeres que quieren con él y ha tenido un montonísimo de novias. Entonces tiene una fama de gigolo, para así decirlo, pero pues en ese tiempo no se decía gigolo, no se decía así como de, ay, tenía muchas mujeres, ¿no? Entonces sí, este, empiezan a ir a presentaciones y se escapa con ella y como que empiezan a llegarse un poco más, aunque peleaban todo el tiempo, empiezan a llegarse. Entonces él ya, ya después ya iba a visitarla a su casa, ya iba a, este, a visitar el que lo esbleedon, pero pues iba a verla, ¿no? a ella, este, directamente. Igual, ella es amiga de, bueno, muy allegada a Sophie, que es su hermana, porque Sophie está agradecida con ella porque salvó a su hijo. Entonces como que se empieza a entrelazar todo en la historia. ¿Sophie es más grande que ella? Que, ajá, sí, mucho, porque es, este, la hermana del duque y el duque no es muy joven, muy joven, pero tampoco está grande. Yo creo que por la historia, o sea, no hice la edad, yo siento que tenía como 29, 30 años. Ahorita que mencionabas que estaba muy agradecida con, con la protagonista por salvar a su hijo, ¿cómo, cómo sucedió esa, esa parte? Porque, porque te digo que ella se escapa de su casa, bueno, el primer día en el que llega de Norteamérica, se escapa porque no aguanta más la presión de la familia, ¿no? De que vas a vestirte de esta forma, entonces al momento de que, que el corsé, que todo lo que le ponían, la apretada, peinaban, ahí dice como le jalaba el cabello a la sirvienta, de que es que tienes que ponerte esto y le ponía, le hacen caminar bien, este, tomar bien, este, por ejemplo, la copa y todo. O sea, entonces ya no aguanta más la presión y se va, se sale, escapa, pero para salir de ahí y que no la reconocieran se viste de sirvienta. Entonces al momento ya le dijo a las sirvientas que si les ayudaba a hacer la comida y al banquete. Y dice, no, ¿cómo crees, señorita? ¿Cómo crees que usted va a estar allá afuera? ¿Se va a ver mal? No, no, no se preocupe, yo ahorita me salgo, ¿no? Y se va, y se viste de sirvienta y se va para camuflajearse entre la gente porque ahí saben que una sirvienta puso a suena y le hace caso. Entonces se va y al momento de cruzar la avenida, un niño estaba jugando y ella lo salva porque va a llegar un carruaje y lo, bueno, lo va a aventar. Entonces ella lo salva y ahí se da la historia. Era el hijo de Sophie, hermana del duque de Ashburn y ya. Como que se me... Y ella por el agradecimiento le dice, ¿dónde trabaja, Rikino? Pues en la casa de los Bleedon y la casa de los Bleedon es la casa de sus tíos, pero ellos no sabían. Entonces le da unas sortijas de agradecimiento para pagarle el favor y pues ella le dice, yo sé que es mucho, pero tú tomala. Y me decían, no, 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 pero ella no quiere realmente que se entere nadie que es ella. Y ahí es donde empiezan a interlasarse y después ya Sophie también descubre que era sobrina de los Bleedon y ya. Como que se empiezan a... O sea, se hace más cortelazo entre las familias. Pues si me permites, vamos a... Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Recordándole a todo nuestro auditorio que en el mes de septiembre ya pueden adquirir nuestra revista desde la página de internet www.tepaslato.com.mx Lo pueden descargar en esta portada. En este mes viene el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Adquiéranlo para todas aquellas personas que les guste todo lo jurídico y toda nuestra programación ahí viene. En el canal cultural de Pantlato tenemos de lunes a viernes todo el... Entrevistas con varias secciones de 21 a 22 horas. Y en el Instituto ya tenemos nuevas... En el Instituto de Ciencias Jurídicas tenemos nuevas materias de Derecho Penal. Cualquier informe, en las cortidillas pueden aparecer los números telefónicos. Ya me pueden seguir en mi Facebook. Búsquenme como Tepan Lato, Wendy Regalado. Y el teléfono del estudio es 5678-3460. Donde nos pueden dejar comentarios y sugerencias. Estamos entrevistando a Brenda Pérez Juárez con el libro Espléndida Pasión del autor Julián Quint. Brenda estábamos comentando sobre cómo se entrelazaban estas situaciones. Sí, es que ella como era una aventurera igual de sus mismas aventuras. O sea, como que se llevaba a todos entre las patas, por así se dice, ¿no? Y es igual, este...